Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java. Bueno, pues vamos a ir terminando ya con el tema de las interfaces. Vamos a elaborar en este vídeo un último ejemplo de interfaz. Y además este ejemplo va a servir de principio a la hora de explicar las clases internas. Es decir, el ejemplo que vamos a elaborar en este vídeo lo vamos a reutilizar en el vídeo siguiente para comenzar a explicar las clases internas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este ejemplo? Bueno, pues vamos a elaborar lo que se denomina en programación un temporizador. Esto es un programa que desencadena una acción cada X tiempo. Lo vamos a hacer de la forma más simple posible, porque para hacer este ejemplo sí que tenemos que introducir algunos conceptos que todavía no hemos visto. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a crear un programa que cada X segundos, por ejemplo, en consola lance un mensaje. O, por ejemplo, nos informe de la hora que es en cada momento, en consola, ¿no? Cada X tiempo. Bueno, vamos a hacerlo y en la práctica lo veréis y lo entenderéis mejor. Para elaborar un temporizador en Java necesitamos recurrir a la clase Timer. Es decir, todas las herramientas necesarias para construir un temporizador están dentro de esta clase, con sus métodos, sus campos, etc. Luego, entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a la API de Java y echar un vistazo a esta clase Timer. Con lo cual, si nos vamos a la API y vamos a las clases que empiezan por T, pues tarde o temprano nos encontramos con la clase Timer. Sin embargo, pues aquí estamos viendo algo curioso, ¿no? Y es que no solamente tenemos una clase Timer, sino que tenemos varias. ¿Y esto cómo es posible? ¿Cómo puede ser que haya varias clases con el mismo nombre? Esto ya lo hemos mencionado en vídeos anteriores. Esto es perfectamente posible. Los diferentes programadores que han ido trabajando sobre la API, bueno, pues han ido creando clases a las cuales pues les han dado casualmente el mismo nombre. Y esto es posible siempre y cuando estas clases se almacene cada una de ellas en un paquete diferente. Cuando vimos el tema de los paquetes, pues vimos que uno de los objetivos o misiones de los paquetes es poder crear clases con el mismo nombre que otros programadores. Entonces, no hay ningún problema siempre y cuando cada clase esté en un paquete diferente, ¿no? Luego, entonces, si por ejemplo pulsamos en la primera clase Timer, pues vemos que esta clase pertenece al paquete JavaUtil. Si pulsamos en la segunda, pues vemos que esta clase Timer pertenece a un paquete totalmente diferente, HavaxManagement.Timer, ¿no? Y si pulsamos en la tercera clase Timer, pues vemos que esta pertenece al paquete HavaxSwing. Bien, deberías de tomarte la molestia de leer la descripción de cada una de estas clases en la API pues para ver qué es lo que hace cada una de ellas. Cada una de estas clases hace algo, pues, diferente, ¿no? Aunque todo está relacionado con el tiempo, ¿no? Con los lapsos de tiempo. Si bien la tarea es diferente. No vamos a hacer eso ahora. No nos vamos a leer la descripción de cada una de estas clases porque es bastante larga. Simplemente os digo yo ya que la clase que vamos a utilizar nosotros, pues es la tercera. Recordamos que aquello que está en cursiva, pues, pertenece a una interfaz. Que son interfaces, vamos. Ya que estamos viendo el tema de las interfaces, por si acaso a alguien se le olvidó. Luego, entonces, hacemos un clic en la tercera clase Timer. Vemos, para empezar, que pertenece al paquete HavaxSwing. Eso ya nos está diciendo que si queremos utilizar esta clase en nuestro programa, vamos a tener que importar este paquete. Recordamos que las clases que pertenecen al paquete Java.útil, que es el paquete por defecto, no hay por qué importar el paquete, pero cualquier otra clase que no pertenezca a Java.útil, pues, sí. Luego, entonces, tendremos que importar este paquete. Dicho esto, también vemos que hereda de la clase Object y que implementa una interfaz. Esta clase ya de por sí, ¿no? Bueno, pues, después de leer la descripción, que no lo vamos a hacer, pues, llegamos al constructor de esta clase Timer, ¿no? Entonces, vemos que en el constructor, pues, se llama Timer, evidentemente, como la clase, tiene dos parámetros. Uno de tipo entero, que denomina Delay, y otro, pues, que es de tipo Interfaz. Porque si dejáis el ratón quieto encima de ActionListener, pues, os daréis cuenta de que enseguida os sale un cuadrito diciendo que se trata de una interfaz, ¿no? Luego, entonces, aquí nos encontramos con una novedad. Estamos utilizando un constructor que tiene, pues, dos parámetros y uno de ellos es una interfaz. La descripción del constructor nos dice que crea un temporizador y que, traduciéndolo de una manera sencilla, que lo podamos entender, ejecuta una acción, pues, cada X milisegundos. Y esos milisegundos, pues, vienen determinados por el primer parámetro, que llama Delay, ¿no? Con lo cual, si nosotros, como primer parámetro, le pasamos, por ejemplo, pues, ocho mil, realmente le estamos diciendo que tiene que ejecutar una acción o desencadenar una acción, pues, cada ocho segundos, porque son milisegundos. Ocho mil milisegundos igual a ocho segundos. Eso es lo que nos está diciendo. Y como segundo parámetro, pues, le tenemos que pasar un objeto de tipo Interfaz. Eso es lo que nos está diciendo el constructor. Echando un vistazo a los métodos pertenecientes a la clase Timer, pues, nos encontramos también con uno dentro de la API, un poco más abajo, que es de tipo Void, es decir, no devuelve dato ninguno, que es el método Start. Y esto es lo que dice, pues, más o menos, traducido nuevamente, pues, que comienza el temporizador de tal forma que comienza a enviar, pues, las acciones a los listeners u oyentes. Y aquí es donde entran, pues, conceptos que todavía no hemos visto, porque aún no hemos visto en Java los eventos, los desencadenadores de eventos y los oyentes, con lo cual esto puede ser que nos suene un poco a chino. Así que lo que vamos a hacer va a ser elaborar el ejemplo, y ya sobre el ejemplo, una vez elaborado, lo entenderemos un poco mejor, aunque estos conceptos de eventos, oyentes, etc., los trataremos más adelante en el curso en profundidad. Así que, bueno, vamos a elaborar este ejemplo, pues, con la información que hemos visto de momento. Así que vámonos a Eclipse, y desde Eclipse, pues, vamos a intentar elaborar nuestro temporizador. Luego, entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser, pues, crear una nueva clase, a la cual, pues, vamos a llamar, por ejemplo, mi temporizador. Por ejemplo, ¿no? O mejor, no, porque luego tengo pensado llamar un objeto con el mismo nombre. Vamos a llamarla prueba temporizador. Le vamos a decir que implemente el método main, le damos a finalizar, y, bueno, pues, aquí tenemos ya nuestra clase principal. Nos vamos a meter dentro del main, y, bueno, pues, teniendo en cuenta la información que hemos visto hace un instante en la API, vamos a crear nuestro temporizador. Luego, entonces, lo primero, como vamos a tener que utilizar la clase timer, hemos visto hace un instante que pertenece al paquete Havax Swing, pues, lo primero será importar ese paquete. Luego, entonces, import Havax.swing. Si no lo hacéis, ya lo hace Eclipse automáticamente, ¿no? Pero, bueno, ya que estamos en un curso que se trata de aprender a programar, vamos a hacerlo nosotros. Y una vez que hemos importado el paquete, pues, ahora ya sí podemos utilizar la clase timer para crear un temporizador. Entonces, tal y como hemos visto, la clase timer, pues, tiene un constructor con los dos parámetros mencionados anteriormente. Luego, entonces, sería timer, a continuación, el nombre del objeto, a este sí que lo voy a llamar mi temporizador, y le decimos que es igual a new timer, es decir, tenemos que invocar el constructor. Y aquí, en este constructor, nos pedía dos parámetros. Por un lado, pues, ¿cada cuánto tiempo queremos que el temporizador desencadene la acción? La acción que va a desencadenar, ya os anticipo que va a ser un mensaje en consola con la hora que es en cada momento, ¿no? Y yo quiero que ese mensaje en consola salga cada cinco segundos. Luego, entonces, el primer parámetro, tal y como vimos en el constructor, era int delay, es decir, pues, la frecuencia con la que queremos que se ejecute esa acción. Vamos a poner 5.000, con esto le estamos diciendo cada cinco segundos. Y el segundo parámetro, que aquí viene la novedad, pues, era un objeto de tipo interfaz, concretamente de tipo action listener. Y esto todavía no lo tenemos creado. Entonces, vamos a llamarle de momento oyente, aunque aquí, pues, Eclipse nos va a marcar un error porque no le hemos dicho en ningún momento, por lo menos de momento, pues, a qué se refiere este parámetro que tenemos aquí de oyente, ¿no? Vamos a volver un segundo a la API. Vamos a ver un poquito más acerca de la interfaz acción listener. Entonces, volvemos a la API. Vamos otra vez al constructor. Y aquí en el constructor, bueno, pues, fijaos que nos dice, pues, que tenemos que pasarle la interfaz. Si hacemos clic sobre la interfaz acción listener, pues, nos va a proporcionar información acerca de esa interfaz, ¿no? Entonces, pulsamos en ella y nos lleva automáticamente, fíjate, a la interfaz acción listener. Lo primero que vemos en esta interfaz es que pertenece al paquete java.awt.event. Luego, entonces, si queremos utilizar esta interfaz en nuestro programa, también vamos a tener que importar ese paquete. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y después, pues, como ya hemos mencionado en vídeos anteriores, resulta que cuando uno implementa una interfaz en una clase, está obligado a desarrollar todos los métodos que pertenecen a esa interfaz. Luego, entonces, tenemos que ver qué métodos tiene esta interfaz para saber, pues, los métodos que tenemos que desarrollar nosotros en nuestra clase cuando importemos esta, cuando implementemos esta interfaz. Luego, entonces, si nos bajamos a donde nos dice methodSummary, es decir, todos los métodos que pertenecen a esta interfaz, pues, hemos tenido suerte porque esta interfaz tan solo tiene un método, que es el método actionPerformed. Echando un vistazo a este método, pues, vemos que es de tipo void, es decir, que el método no devuelve nada. Vemos que recibe un parámetro, a su vez, que es de tipo actionEvent, al cual denomina e, y luego vemos la descripción que nos dice, pues, qué es lo que hace este método, ¿no? Entonces, nos dice que este método es llamado cuando ocurre una acción. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a intentar traducirlo. Esto quiere decir que nosotros, cada cinco segundos, vamos a ejecutar una acción. ¿Qué acción? Eso todavía está por ver. Pero cuando ejecutemos esa acción, lo que estaremos haciendo no es, ni más ni menos, que llamar a este método actionPerformed, porque nos está diciendo que siempre es invocado cuando ocurre una acción. Luego, entonces, vamos a intentar traducir esta información de la API ya a nuestro ejemplo. En otros lenguajes de programación, cuando intentamos hacer, pues, cosas como esta, es decir, una acción que se desencadene cada X tiempo, pues, lo que se hace es algo parecido, pero no igual. Es decir, se establece un lapso de tiempo, una frecuencia, con la que quieres que se desencadene la acción repetidamente, pues, lo que hemos hecho nosotros, cada cinco segundos se va a ejecutar la acción. Pero en otros lenguajes, como, por ejemplo, en Javascript, los que habéis hecho conmigo el curso de HTML5, pues, lo sabréis, porque lo hemos hecho muchas veces durante el curso. En el segundo parámetro, lo que se hace es poner una función, y normalmente, por ejemplo, en Javascript, es una función anónima, normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto en otros lenguajes de programación? Estamos diciendo que cada cinco segundos ejecute el código que hay dentro de la función, con lo cual, más o menos, es sencillo. Se va repitiendo una vez y otra y otra hasta que el programa, pues, lo detenemos o se detiene, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre en Java? Java es 100% orientado a objetos. Por ese motivo, en lugar de pasarle como segundo parámetro una función, como haríamos en otros lenguajes de programación, Java nos obliga a pasarle un objeto, que en este caso es oyente. Y ese objeto, tal y como hemos visto en la API, pues, además, tiene que ser de tipo interfaz. Y, además, tiene que ser de tipo interfaz ActionListener. Y es por esto, es porque Java es 100% orientado a objetos, ¿no? Entonces, esto lo que nos obliga ahora es a crear una clase que implemente la interfaz ActionListener para después crearnos una instancia a la cual llamaremos oyente perteneciente a esa clase. Vamos a verlo sobre código. Bueno, pues, nos vamos a situar a continuación de la clase principal y vamos a crear, pues, esta clase que va a implementar la interfaz ActionListener. Luego, entonces, aquí, pues, ya sabéis, le decimos class. ¿Cómo vamos a llamar a esta clase? Vamos a llamarla, por ejemplo, dame la hora. Y vamos a decirle que implementa la interfaz ActionListener. ¿Esto qué nos obliga? Bueno, pues, esto nos obliga, tal y como hemos visto en vídeos anteriores, a que desarrollemos obligatoriamente todos los métodos que pertenecen a esta interfaz. Hemos visto que, afortunadamente, solamente hay uno, que es el método ActionPerformer. Tendríamos que ir a la API y recordar cómo está construido ese método. Bueno, pues, ese método lo que tiene que hacer es recibir un parámetro de tipo ActionEvent, que no sabemos ni lo que es y que llama E. Estos son los conocimientos o los conceptos que todavía no hemos visto en este curso y que nos va a resultar difícil de ver. De momento, tomarlo como dogma de fe, porque más adelante en el curso esto se desarrollará en profundidad. Luego, entonces, volvemos otra vez a Eclipse y vamos a desarrollar ese método. Luego, entonces, palabra reservada public, void, porque en la API hemos visto que este método es void, y ActionPerformer. Pero la API de Performer iba en mayúscula. Bueno, pues a ver si la pongo en mayúscula, pues que no me funcionan las mayúsculas aquí. Y esto recibía un parámetro, ActionEvent, al cual la API denomina E. Pero bueno, esto de E lo podéis llamar como quieras, la verdad. Es el nombre del objeto de tipo evento. Esto es algo que todavía no estamos preparados para saber. Bueno, pues una vez hecho esto, vemos que Eclipse nos está marcando un error, y ese error es porque hemos visto que esta interfaz pertenece al paquete java.awt.event. Entonces, hasta que no importemos ese paquete, además, si dejáis el ratón quieto, pues nos va a decir que efectivamente no lo reconoce. Hasta que no importemos ese paquete, pues no nos va a funcionar o no nos va a quitar el error. Luego, entonces, nos vamos a la parte superior de nuestro programa e importamos ese paquete, importjava.awt.event. Una vez importado, pues ahora sí, fíjate cómo desaparecen ya los errores que nos marcaba el Eclipse. Bien, hay que decirle ahora que tiene que hacer este método ActionPerformance. Bueno, pues os he dicho que yo lo que quería era que saliera en consola la hora cada 5 segundos. Es decir, pues mira, son las 12 y media con 15 segundos, las 12 y media con 20 segundos, las 12 y media con 25 segundos y así sucesivamente. Luego, entonces, para ello tenemos que utilizar la clase Date, ¿no? La clase Date que ya hemos trabajado con ella en vídeos anteriores. Luego, entonces, vamos a crear un objeto perteneciente a la clase Date al cual voy a llamar, pues, ahora. Si no recordáis cómo se utiliza esta clase o qué es lo que hacía, pues os recomiendo ir a vídeos anteriores y vemos que nos marca un error. ¿Por qué? Pues porque esta clase tampoco pertenece al paquete por defecto, java.util. Luego, entonces, java.lang, quiero decir, java.lang, pertenece precisamente al paquete java.util. Luego, entonces, lo que tenemos que hacer es importar el paquete java.util para que nos reconozca esta clase. Luego, entonces, nos vamos otra vez arriba, a la parte superior, e importamos el paquete java.util. Hecho esto, debería de haber desaparecido el error que teníamos en Date. Y así es. ¿Y este error a qué se debe? Pues me viene bien que haya pasado esto porque así aprendemos alguna cosa más. No sé si recordáis que hace un instante hemos visto en la API que existen tres clases timer. Vamos un segundo a la API a echar nuevamente un vistazo. Aquí están las tres clases timer. Timer, timer y timer. Si pulsamos en la primera, vemos que esta pertenece al paquete java.util y es la que no queremos usar nosotros ahora mismo. Si pulsamos en la segunda timer, pues vemos que esta pertenece a un paquete management timer que tampoco queremos utilizar. Y si pulsamos en la tercera, que es la que nosotros queremos utilizar, pues vemos que pertenece al paquete java.swing. Luego, entonces, recapitulando, tenemos una clase timer que pertenece a java.swing y tenemos otra clase timer que pertenece a java.util. Dicho esto, si nos vamos a Eclipse, nos damos cuenta de que hemos importado tanto java.swing como java.util y hemos importado los paquetes enteros con su punto y su asterisco. Esto quiere decir que estamos importando todas las clases, tanto de java.swing como de java.util. Con lo cual, estamos importando dos clases timer, la que pertenece al paquete java.swing y la que pertenece al paquete java.util. Con lo cual, aquí tiene un conflicto, porque a la hora de utilizarla, a la hora de utilizar la clase timer, no sabe a cuál de las dos estoy haciendo referencia. Y estas clases, pues cada una tiene un propósito completamente diferente. Debido a esa ambigüedad, nos sale el error. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues importando la clase. Solamente la clase. En vez de importar el paquete entero, pues importamos la clase. Es decir, si después de estas instrucciones de importación, le agregamos otra, que es import java.swing.timer, bueno, pues de esta forma, tal y como vimos en el vídeo de los paquetes, estamos importando únicamente, pues, una clase, que es la clase timer. Y de esa forma, pues ya no tenemos el error de ambigüedad. Sigue marcándonos un error, pero ese error se refiere a oyente, que es un objeto que todavía no hemos llegado a construir, no hemos llegado a instanciar. Luego entonces, seguimos construyendo nuestro método actionPerformer. Y aquí lo que hacemos después de crear una instancia perteneciente a la clase date, para aquellos que no recordáis lo que hace la clase date, lo que estamos almacenando es dentro de esa variable objeto, a la cual he denominado ahora, pues la hora que tenemos actualmente, en el momento de llamar a esa instrucción, ¿no? Eso es lo que hacemos con date ahora igual a new date. Bueno, pues debajo vamos a decirle, por ejemplo, system.out.println y un mensaje. Como por ejemplo, te pongo la hora cada 5 segundos. Dos puntos y esto lo concatenamos con ahora. En definitiva, ¿qué es lo que pretendo con esto? Lo que pretendo es que cada 5 segundos se ejecute este método actionPerformer. Con lo cual, cada 5 segundos leerá esta instrucción. Cada 5 segundos graba dentro de la variable ahora, almacena dentro de la variable ahora, la hora de ese instante. Y justo después, lo que hace es imprimirla en pantalla. Y esto ocurre cada 5 segundos. Con lo cual, imagínate que ejecutamos el programa a las 12, pues me dirá, te pongo la hora cada 5 segundos, las 12 en punto. Pero a los 5 segundos vuelve a ejecutar el programa. Con lo cual, debajo, pone otra vez la instrucción, te pongo la hora cada 5 segundos, las 12 y 5, o las 12 con 5 segundos. Y debajo, otra vez, te pongo la hora cada 5 segundos, las 12 con 10 segundos. Y así sucesivamente. Pero para que esto funcione, todavía nos faltan algunas cosas. Y es crear esa instancia. Luego, entonces, lo que hacemos es irnos justo encima de donde hemos creado la instancia de timer y hacemos lo siguiente. Dame la hora, que es el nombre que le hemos dado a nuestra clase. Ollente, que es el nombre de instancia, igual a new, dame la hora. Fijaos que esta clase, dame la hora, no tiene constructor. Con lo cual, estamos utilizando el constructor por defecto, que es aquel que no recibe parámetros y se da, por supuesto. Con eso, hacemos ya que desaparezca el error que teníamos dentro de la instancia de timer. Y ya, para ir finalizando, lo que hay que hacer es decirle que comience a ejecutar esta instrucción, el temporizador. Y eso lo hacemos con el método start, que hemos visto hace un rato dentro de la API de Java, perteneciente a la clase timer. Luego, entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Nos vamos debajo de la instancia miTemporizador y le decimos miTemporizador.start. Con esto hacemos que comience todo. Y aquí va a haber un problema, quito el zoom. Aquí lo que ocurre es que un programa Java comienza su ejecución en el main, hace todo lo que tenga que hacer, con lo cual comenzará, pero en cuanto lea esta instrucción, el programa muere, es decir, su ejecución se detiene. Y esto lo va a hacer en un lapso de tiempo inferior a un segundo, con lo cual no nos va a dar tiempo a ver si el programa funciona. ¿Qué tenemos que hacer? Pues de alguna forma tenemos que procurar que este programa permanezca en ejecución hasta que nosotros queramos, ¿no? Pues si queremos que esté 10 segundos, 10, pero si queremos que esté 8 horas, pues 8 horas en ejecución. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues de momento, con los conocimientos que tenemos, lo único que podemos hacer es sacar una ventana de tipo Show Input Dialog. ¿Os acordáis de esas ventanas que vimos en los primeros vídeos? Esas ventanas que pertenecían a la clase J-OptionPanning. Bueno, pues si recordáis, en su día vimos que cuando ejecutamos una ventana de este tipo, de J-OptionPanning, el programa se quedaba en ejecución. Y eso lo sabíamos porque en la consola aparecía un botón rojo que teníamos que pulsar para que se detuviera la ejecución del programa. Y mientras no pulsábamos en el botón rojo de la consola, pues el programa seguía en ejecución. Luego entonces sería un buen remedio utilizar una ventana de estas para que el programa estuviera en ejecución hasta que nosotros no lo detengamos. Hubo un suscriptor que cuando estuvimos viendo esos vídeos, me dijo que yo utilizaba constantemente Show Input Dialog, perteneciente a la clase J-OptionPanning. Y él me dijo que, indagando en la API, investigando por su cuenta, se había dado cuenta, valga la redundancia, de que había una ventana que en vez de pedir información, que era lo que hacía Show Input Dialog, lo que hacía era mostrar información. Y esa ventana se conseguía con el método perteneciente a la clase J-OptionPanning de Show Message Dialog. Luego entonces, haciendo un homenaje a este suscriptor que me apuntó esto tan acertadamente, vamos a utilizar una ventana de este tipo, perteneciente a la clase J-OptionPanning, para que el programa esté en ejecución hasta que a nosotros se nos antoje, hasta que nos aburramos. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. J-OptionPanning, punto, y ahora pues, Show Message Dialog. Entonces, Show Message Dialog. Ahí lo tenemos, ¿no? Esto pedía dos argumentos. Bueno, vamos a decirle al primero que null. Si queréis ver qué es lo que hacía este método en concreto, pues podéis ir a la API y verlo. Y el segundo argumento, pues vamos a decirle, pulsa, aceptar, para detener. Bien. La clase J-OptionPanning pertenece al paquete J-OptionPanning. Y como lo hemos importado, pues hace un rato no tenemos ningún problema. Es decir, pertenece a este paquete. Por eso, pues nos permite utilizarlo sin ningún problema. ¿Esto qué es lo que hace? Pues esto nos va a sacar una ventana en la cual aparece el texto pulsa, aceptar, para detener, y debajo, un botón de aceptar. Mientras esta ventana esté en ejecución, esté en primer plano, pues el programa va a estar ejecutándose. Cuando pulsemos en aceptar, lo que va a hacer será continuar la ejecución del código hacia abajo. Y para que el programa se detenga, pues lo que vamos a hacer simplemente es añadir la instrucción System.Exit0. Esta instrucción lo que hace es detener la ejecución del programa. Y bueno, pues hecho todo esto, ahora sí que debería de funcionar. Yo creo que ya estamos en condiciones de probar nuestro programa. Recapitulando, antes de ponerlo en funcionamiento, lo que hacemos es crearnos una instancia perteneciente a la clase DameLaHora. Esa clase lo que hace es implementar la interfaz ActionListener. A continuación, utilizamos la clase Timer, y el constructor de la clase Timer nos pedía una frecuencia de ejecución, por decirlo de alguna forma. Nosotros le estamos diciendo 5 segundos, y un objeto de tipo ActionListener. Este objeto no es de tipo ActionListener, es de tipo DameLaHora. Sin embargo, la clase DameLaHora implementa la interfaz ActionListener. No sé si recordáis en el vídeo anterior que vimos lo siguiente. Vimos que una interfaz, al igual que ocurría con una clase abstracta, no se puede instanciar. Es decir, teníamos la clase Empleado, si recordáis, y esta clase Empleado implementaba la interfaz Comparable. Y no podíamos instanciar una interfaz de esa forma. Al igual que las clases abstractas, no se puede. Lo que sí se puede hacer es instanciar la interfaz, pero diciéndole que es igual a un objeto de tipo Empleado, en este caso. Es decir, del tipo de la clase que implementa la interfaz. Luego entonces, teniendo en cuenta esto que vimos en vídeos anteriores, lo que podemos hacer nosotros también, y funcionaría de las dos formas, es o bien crear una instancia de tipo DameLaHora, o bien, esto también funcionaría, lo voy a poner aquí comentado, por si lo queréis probar, hacer lo siguiente. ActionListener, que sería la interfaz, oyente, igual a New, DameLaHora. Es decir, pero bien escrito, claro. Creamos una instancia de tipo ActionListener, pero a la hora de invocar al constructor, a la hora de iniciarla, pues le decimos que es de tipo NuevaHora, que es la clase que implementa la interfaz, ya que las interfaces no se pueden instanciar directamente. Cualquiera de las dos instrucciones funcionará. Bueno, pues una vez hecho eso, le decimos que comience a ejecutar, con el método Start, perteneciente a la clase Timer, nuestro temporizador. Con lo cual, en ese instante, comienza, cada cinco segundos, a llamar a quién. Bueno, pues en ese caso, lo que hace es llamar al método ActionPerformer. Cuando veamos el tema de los eventos en profundidad, descubriremos que siempre que se desencadena un evento, esa acción, ese evento, tiene que llamar a un método ActionPerformer, ¿no? Debido a esto, todas aquellas clases que desencadenen eventos, pues tienen que implementar la interfaz ActionListener simplemente para asegurarse de que construimos el método ActionPerformer. Es decir, ¿por qué la API dejaba en la clase Timer, en el constructor de Timer, como segundo parámetro, nos obliga a pasarle un parámetro de tipo Interfaz ActionListener? Simplemente para asegurarse de que a la hora de construir nuestros programas, este método ActionPerformer, que es invocado siempre que ocurre un evento, siempre que se desencadena una acción, está desarrollado. Como vimos en su día, uno de los objetivos de las interfaces es marcar el diseño que tienen que tener aquellas clases que implementan la interfaz. Una vez que comienza la ejecución, bueno, pues entraría dentro del método ActionPerformer, nos pone la fecha y nos pone la hora y nos pone el mensaje. Y todo eso va a estar ocurriendo mientras tengamos esta ventana abierta, que se va a abrir justo después de comenzar a ejecutar ActionPerformer. Y hasta que no pulsemos en aceptar y lea esta instrucción, el programa no saldrá de ahí. Bueno, pues vamos a probarlo. Le damos ya por final play. Vemos que nos sale la ventana de tipo Show Message Dialogue, que es esta de aquí, y cada cinco segundos, como podéis ver, me está poniéndola ahora en consola. Miércoles, 16 de julio, 13.19.06, 13.19.11, 13.19.16, y así cada cinco segundos. Es decir, cada cinco segundos está llamando a ActionPerformer y este método hace su trabajo. ¿Cuándo dejará de ejecutarse este código? Pues cuando nosotros pulsemos en aceptar. Porque en el instante en que pulsamos en aceptar, lo que hacemos es continuar la ejecución del programa. El programa se encuentra detenido ahora mismo ahí. Fijaros como el botón rojo de la consola está activado. Cuando pulse en aceptar, sigue la ejecución hacia abajo, con lo cual el programa finalizará. Entonces, si le doy a aceptar, pues el programa ya por fin finaliza. Bueno, pues este vídeo ha sido un poco más largo de lo habitual. Espero que me perdonéis, que no os haya resultado muy pesado. Este ejemplo que hemos realizado ahora lo vamos a reutilizar en el próximo vídeo para agregarle algo más y para utilizarlo a la hora de explicar las clases internas. Así que, como siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.